Bueno, regresando al lado de las pinturas, están teniendo muchos problemas, no saben cuáles son, ya pude salir a comprar algunas, miren, estas se llaman Politec, pero no se preocupen porque sea esta marca, puede ser la marca que sea, solamente fíjense, déjenme ver si enfoco un poquito. ¡Ay, no enfoca! Bueno, ahorita con la cámara de atrás les enseño bien, se tienen que fijar que diga aquí pintura acrílica, ¿vale? Si dice pintura acrílica, esa pintura le sirve y acuérdense, los colores son azul, amarilla y roja, ¿vale? Y blanca y negra, yo no conseguí la negra, pero no me, no me, o sea, no me preocupo tanto porque tengo el painting gel, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, chicas. ¡Ay, ya bajaron 20! No, pues ya no vamos a empezar la clase. Buenas noches, mis Dios me la bendiga. ¿Qué hora es allí en donde tú estás, Consuelo? Porque me dicen que buenas noches. Sí, sí, es temprano. Tienes que... ¡Ah, eso ya lo leí! Dice, ¿qué material necesitamos para esta clase? Vamos a seguir con pinceles, chicas. Ahorita les digo que esto es de paciencia. Vamos a seguir con nuestros pincelitos y vamos a ocupar pintura. Bueno, pintura o painting, lo que tengan. Si tienen la pintura y no tienen el painting, este, no pasa nada y pueden usar lo que tengan, ¿vale? Chicas, ayúdenme a compartir el video porque habíamos 80 y ya solamente hay 70. Bueno. Bueno, chavas, ahí les va. Yo tengo esta charolita. Déjenme quito esta para que no se me vaya a manchar. Tengo esta charolita de... es para, este, para realizar mano... bueno, o sea, para hacer pintura y todo eso. Es muy económica, chicas. Me costó como 6 pesos. Entonces les voy a enseñar a usar, a cómo trabajar con la pintura acrílica para las que tienen pintura acrílica y no tienen, este... el... el... paintbrush, ¿verdad? ¡Ay! Cuérenme. Aquí está. Ok, ahí les va, chicas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la consistencia de nuestra pintura. Nuestra pintura no debe de estar muy espesa ni muy líquida. Tiene que estar en la textura correcta para que nos deje hacer nuestros trazos súper bien. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es checar... Les recomiendo mucho que agiten bien la pintura, chicas, o que la mezclen bien, porque, este, pues en ocasiones sabemos que se asientan y, pues, para que tenga una mejor función, ¿vale? Entonces vamos a checar... ¿Qué tan espesa? Yo considero, aquí así como la siento, yo considero que está de buena, este, ¿cómo se dice? De buena consistencia. Pero, si ustedes creen que no está bien su pintura o que está muy espesa, lo único que hacen es ponerle unas gotitas de agua y listo, mezclamos, ¿vale? Entonces, pues lo que voy a hacer va a ser poner un poquito de pintura. Obviamente, cada quien escoge el color que quiere. Como yo no tengo negra, no conseguí negra, pues vamos a hacerla con azul mario, para que la vean bien. Voy a agarrarla aquí. Ok, chicas, entonces, vamos a ocupar nuestro pincel delgadito. Bueno, no el largo, el cortito. Esperen. Ok, ahí les va, chicas. Ahí sí ven bien todo o no ven bien. Déjenme ver si esto ayuda, no ayudó. Ahí, creo que ya no se ve tan muy bien. Lista. Lista. Vamos a empezar con trazos fáciles, chicas. Ah, primero vamos a empezar con la de... Con el puntero, ¿vale? Lo que vamos a hacer, chicas, vamos a hacer florecitas muy básicas, ¿vale? Voy a hacer una de un solo tono y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer una combinación. Es realmente muy fácil. Lo único que vamos a hacer, chicas, es que, pues con nuestros puntitos, que obviamente ya practicamos, vamos a ir poniendo unos puntitos y con esto formamos una florecita. ¿Ya vieron? Súper sencillo, chicas, de esta, de este ejercicio me van a hacer igual toda la línea. Vamos a hacerla con una más chiquita. Ahora, lo mismo. ¿Vale, chicas? Entonces, vamos a hacer una línea en la misma línea, la grande y la chiquita, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ay, este hombre se fue y no hay quien me lea. Espérenme. Ahorita las voy leyendo. Dicen. Dice, sí se ve, mis, se ve. Buenas tardes, mis y compañeritas. Puede ser cualquier color, sí, cualquier color, chicas. ¿Cuál tamaño de puntero? Puede ser el puntero que ustedes gusten. Yo estaba usando el mediano, ¿vale? Entonces, ahí les va. Ahora, vamos a utilizar este pincel chiquito, este delgadito y el siguiente ejercicio es súper sencillo. Está allá afuera, hija, asómate. Entonces, vamos a llenar de pintura, chicas, mi pincel y... Ay, voy a tener que apagar el clima, chicas, porque... Bueno, el ventilador, porque siento que la pintura se me está. Y entonces, lo que vamos a hacer, chicas, ¿se acuerdan que hicimos líneas hacia arriba? Pues vamos a hacer una línea... Está hablando por teléfono, hija, déjalo tantito. Y vamos a hacer un zigzag, chicas. Vale, una línea hacia arriba. Una línea hacia abajo. Con la pintura acrílica igual es súper sencillo, chicas, ¿vale? Solamente es cuestión de que empiecen a practicar, a practicar. Y otra vez, una línea hacia arriba. Ah, yo tengo aquí el tripié, chicas, y se me complica. Y una línea hacia abajo, ¿vale? Y así vamos a hacer zigzag. Me está sudando un buen la mano. Pero déjenme limpiar la mano, porque siento que me están quedando bien horribles. Ya me sé que mi manita. Ahí vamos, otra vez, otro intento. Una línea hacia arriba. Y lo mismo, una línea... Hacia abajo, ¿vale? Vale, chicas. Entonces, vamos a ir haciendo el zigzag. Igual lo mismo, todas me van a hacer dos, chicas. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer un zigzag un poquito más grande. Con nuestro pincel largo vamos a hacer... Un zigzag un poquito más grande, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Chicas, es súper importante que carguen de manera adecuada el pincel de pintura, ¿vale? Vamos a hacerlo... Un poquito más grande, ¿vale? Un poquito hacia arriba. Y ahora, una hacia abajo. ¿Ya leíste a todos los comentarios? No. ¿En cuál comentario te quedaste? Estamos esperando. Ya leo todos, entonces. No, me quedé en el de... Espéreme. Aurora Bernal, buenas tardes, compañeritas. Ay, no me parece, Aurora Bernal. Bueno, te leo los que están aquí todos. Lupita Cordero, ¿es de cinco bolitas o de seis? Dependiendo, chicas. La de abajo la hice de seis y la de arriba de cinco. Alicia Fuentes, chévere. Lupita Cordero, ¿me hice ese pincel cómo se llama? Este que estoy usando es un liner. Jennifer Mora, ¿de cinco y luego de seis puntos la flor? Sí, la pueden hacer así, o de cinco nada más, o las dos de seis. O sea, el chiste es que ustedes la practiquen. Lupita Cordero, ¿se puede con otro pincel mis? Pues sí, si le sale chiquita. Ok, vamos a hacer los zigzags, entonces. Una vez que ya tenemos nuestros zigzags listos, chicas, lo que vamos a hacer es, este... Vamos a hacer líneas. Espéreme. Lupita Cordero, ¿el chiquito mis también es liner? Sí, es liner. Sí, también es liner. Irma Martínez, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Irma. Carmen Torrales, ¿cuántos puntos para la flor? Cinco o seis, chicas, los que ustedes quieran. Ahora lo que vamos a hacer, chicas, vamos a hacer líneas verticales, vamos a hacer un trazo. Bueno, una cuadrícula, por así decirlo. ¿Hay alguien allá afuera, Jesús? Adentro del patio. Ok, ya hicimos tres líneas y ahora vamos a hacer la cuadrícula. Entonces, vamos a hacer así. Alicia Fuentes, les saludo desde Perú, contenta. Hola, chicas, saludos hasta Perú. Nayiber Morales, yo corté el pincel y quedó un poquito más grueso que ese, voy a cortarlo más. Sí, chicas. Analismo, ¿tiene que quedar delgadito las líneas? Eh, sí, delgadas. Bueno, ustedes considérenlo. Mire, chicas, hay veces que me están mandando sus prácticas y les falta como que la línea quede más, este... Ay, ¿cómo se dice, Jesús? Como seguida. Continua. Más continua. Entonces, este... pues lo que pueden hacer es emparejarla, ¿vale? Mayra y Stephanie, ¿los zigzags son chicos y grandes? Sí, chicas, chicos y grandes. Y entonces hacemos la otra. Ana Berta Mendoza, buenas tardes, Més. Hola, Ana Berta, buenas tardes. Y así vamos a ir haciendo nuestra cuadrícula, ¿vale, chicas? Dudas hasta ahí. Nadie tiene dudas. Bueno. Pues ya hicimos la cuadrícula, ahora nos va a faltar... Ah, la que va asesgada. Ana Berta Mendoza, aquí andamos, aún no hago las tareas pendientes. El lunes me pongo el corriente, ¿va? Recuerden que el lunes me tienen que mandar todas las tareas, chicas Mayara Álvarez, hola Miss Hola Maya, ¿cómo estás? Leonila González, hola hola, saludos Hola Leo Nayiber Morales, ¿la cuadrícula de cuántas líneas son? De las que tú quieras, nena Si la quieren hacer toda corrida, haganla toda corrida Acuérdense que son ejercicios para soltarnos de la mano Para que vayamos, este, ¿cómo se dice? ¿Sabes qué Jesús? Que traje esta hoja y es como reciclada Entonces tiene como, ¿cómo se dice? Pues es como irregular Sandy Díaz, Simis, el lunes, Wendy Matías, todo claro hasta ahí, Miss Ok, chicas Y pues vamos haciendo así ¿Por qué me pegas? No, te peguen Chucho me maltrata y luego dice que no me maltrata Ya voy, no sé yo fuera para mi tocar Uy, flor te pise, me faltó decirlo Muy bien, chicas Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer X O sea, no literalmente vayan a hacer X Wendy Matías, la verdad es que uno dice que se ve bien fácil a la hora de hacerlo puro garabato Me queda, pero tenemos días para practicar Sí, chicas Aparentemente han de decir, no, pues eso está bien fácil, nomás es hacer unas líneas Pero no, así es complicado Mayra Stephanie, perdón ¿La línea de la cuadrícula es completa o solo de tres lunes verticales? Ah, tres líneas verticales Como tú quieras hacerlo Y vamos a hacer X, chicas Leonila González, solo conseguí pintura al óleo No te vas, bueno, a lo mejor sí te va a servir, pero la pintura al óleo es muy espesa Lupita Corderomis, yo compré cartulina negra y la corté ¿Está bien o es en hoja blanca, mis? Puedes hacerlo en la negra La negra igual la vamos a ocupar para Voy a cambiar de hoja, chicas, porque Tomen la screenshot Ah, lo que llevamos de ejercicios Sí me iba a apagar Estoy cambiando de hoja, chicas, porque la otra está bien fea Y no me gusta, ¿cómo se ve? Corre, mi amor, corre Ay, mi teléfono Se cayeron, chicas, perdónenme la vida Es que todo por, espérenme, todo porque no se me apagara Jale el teléfono, espérenme Bueno, pues seguimos con las preguntas, ¿no? Sí Aquí no pasó nada Jay y Lance, mis, las prácticas deben ser solo en hoja blanca o puede ser de rayadas Este, de preferencia en hoja blanca, chicas Ahí les va Ay Ya Aurora Bernal Mis, no corra chuchín, sino aquí nos lee, ya ves Alejandra Guzmán Hola, mis Lupita Cordero No, mis, así es complicado, yo practiqué en hojas antes de pasarme a la cartulina Antes de pasarme a la cartulina Sí, sí es complicado, espérenme, déjenme le prendo aquí Bueno, ahí voy Otra vez, ¿sí vieron entonces los ejercicios que eran? Ya Ahí estamos Wendy y Matías, mis, ¿son dos filas de cada ejercicio? Este, no, chicas, solamente una Solo dependiendo, por ejemplo Espérenme, ahorita, ahí voy Gloria Patricia Castillo Garzón Mis, mi compu está como mal, el video se queda quieto A todas se les queda quieto, chicas, o solo algunas Voy a utilizar el painting Y vamos a seguir con los ejercicios Estábamos en las X, ¿vale? Aurora Bernal No, mis, no se nos puede apagar Ya, chiquillas, ya Wendy y Matías, nos caímos Sí, se cayeron todas Y X-Lans, gracias María RS Mis, ¿cuál era el último? X, chicas Tachecitos, X Ahora, chicas, lo que vamos a hacer Vamos a hacer lo mismo de el zig zag Pero ahora lo vamos a hacer de manera vertical Miren Ay, qué diferencia de hoja Lupita Cordero Lupita Cordero No, a mí no Yo lo miro bien Mayara Estefani No alcanzé a tomar captura Ahorita ven la repetición, chiquillas Aurora Bernal ¿Nos enseña por última vez la hoja pasada De los ejercicios, por favor? Sí, vamos a hacer Espérenme tantito Ahorita se las enseño Vamos a hacer zig zags, chicas Lupita Cordero ¿Por qué cambia de pintura, mis? Porque Me gusta más el negro que el azul Ay, sí No, pues es que O sea, quise enseñarles Porque a veces Lo toman muy literal Si yo lo hago con painting Este, me mandan mensaje Y me dicen Mis, es que yo solo tengo pintura acrílica Entonces así saben que lo pueden hacer Con cualquiera de las dos Ahí les va ¿Vale? Alicia Fuentes No tengo volumen Valery Martínez Mis, no alcancé a tomar captura Bueno, chicas Pues ahí María Solizó La maestra ¿A quién damos? Hola, chicas ¿Cómo están? Ana María No alcancé a hacer captura Y en enfermora ¿Con qué se limpia el peintigelo? Lo puedes limpiar con Synergy Con alcohol Incluso con tu misma servilletita Así Bueno, de Ay, vi Tengo todo manchado El pincel Y no me había dado cuenta Este Ahora casi te cayó Ajá Alicia Fuentes La señal está pésima Este Incluso con una servilletita así Si no es mucha cantidad Lo puedes limpiar así O con alcohol Y pues Ya, ajá Abrime Ay, Nat Sepol Yo sí Dice captura Más tarde La envío al grupo Ah, pues miren Ahí les van a mandar Al rato la captura Ana María Gracias, Miss Ya tomé la captura Araceli Sánchez Miss No quiere Ya mi pincel largo Pintar ¿Será que lo limpie más? No Pero lo leo de nuevo No, sí O sea, sí Pero como ¿Por qué no quedaría pintar? A lo mejor No estás cargando bien O no estás haciendo La suficiente fuerza No Porque si te das cuenta El mío está bien feíto Bien viejito Y ahí sigue Gloria Patricia Castillo Garzón Mis Mi 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 compo Mi compo Está molestando Molestando Se frena cada rato el video Ah, mi compo Está molestando Mi compa ¿Qué pasó, compa? Dice el chucho ¿Cuál compa? Perdón, mi compo Mi cola y hola Ahí les va chicas El que vamos a hacer Lo vamos a hacer Del otro lado ¿Ya vieron? Ana Berta Mendoza Vuelve a enseñar Lupita Cordero ¿Y la pintura acrílica Con qué limpio el pincel? Se puede con agua Con lo que ustedes gusten Pues es pintura chicas Acrílico O sea Es más este Más sencilla de limpiar Tiene enfermora Ya veo bien Negi, ver morales ¿Con qué puedo limpiar Al finalizar los funciales Si trabajo con pinturas neón? Con alcohol, nena Chicas, a lo mejor Ahorita se les parezcan Bien tontos estos ejercicios Pero de verdad Que ya cuando los intentan Ahí es lo bueno ¿Vale? Nazaret Rangel Hola, mía Hola Entonces así vamos a hacer Toda la línea Acuérdense ¿Vale? Entonces ya llevamos puntos Ya llevamos zigzags Así este Lineales Ya llevamos cuadrículas Ya llevamos El Tache en cuadrícula Ya llevamos tache Ok Ahora vamos a hacer Lupita Cordero Pero es uno y uno De los zigzags O uno en cada rindón No, uno y uno Chicas Analismo Mis Mi pincel largo Se queda chueco Y se dobla Como le hago Para que esté recta Este Su pincel largo Le queda chueco Pues a mí El mío también Está chueco Mira Ya viste Más que nada Pues ¿Cómo le podrás? Ah, puedes ponerlo En medio de un libro Las cerdas Dejarlo ahí Durante unos dos días Bien limpiecito Y va a volver a retomar Su Su forma Lupita Cordero Ok María Aguilar ¿En cualquier momento Se puede tomar capturas? Pues sí, nena Nayib ¿Se puede practicar También con lapiceros? No, chicas Ana Luisa Mondragón Suárez Mis Me está sacando El internet Si quieren Lo pueden ver Al ratito En la repetición Chicas Gloria Patricia Castillo Garzón No, mis No he podido Escuchar mucho Se detiene Cada rato Yo creo que Es mi internet Espérenme Es que estoy checando Que acabo de comprar Este pincel Analismo Sí, ya vi Ok, chiquillas Bueno Vamos a seguir Con el siguiente ejercicio Ahora lo que van a hacer Con este pincel liner Igual Van a hacer líneas Pero ahora no las van a hacer Rectas Las van a hacer así Como que Curveadas Ya vieron Esto más adelante Nos puede servir Para hacer tallos Analismo Gracias De nada Neyber Morales Se ve muy nublado Aurora Bernal Líneas Líneas Curveadas Yo no veo Nublado ¿Tú ves nublado? Sí, se ve bien Hasta mi celular Se ve muy claro O limpia tú Tu pantalla A lo mejor Está sucia O algo así Bueno, ella Porque dice que se ve nublado Sí, porque no Lo veo aquí en el celular Nena Y se ve claro Y lo veo en el de Jesús Igual también se ve bien clarito O a lo mejor es el internet Nayiber Morales Listo Ya se ve bien Yosiany Hernández Me hice una disculpa Llegué un poco tarde Estaba realizando tarea con mi hija Y se me fue el tiempo Pero me quedo y vuelvo a ver la repetición Bonita tarde Bonita tarde, chicas Entonces hacemos ahora para el otro lado ¿Vale? Kenia Susana Mis, mi teléfono no toma captura Bueno, al ratito les van a hacer el favor De mandarles la La captura ¿Vale? Y vamos a hacer así Si se dan cuenta No es como tal una U, chicas Es como que más de arriba Y vamos a ir haciendo hacia abajo O sea, no es como tal Una línea curva No crean que me está saliendo este Lo puede irte a cordero Sí se ve muy bien Vale, chiquillas Pues con eso van a tener para entretenerse ¿Qué día es hoy? Jueves Todo el fin de semana Van a ver si no Alequino Hola Entonces ¿Qué damos? Estos son los ejercicios que tienen que hacer, chicas Aurora Bernal Parecida a una media luna Sí, pero no tan marcada Si se dan cuenta Es que esta nos va a servir para hacer una hoja más adelante O puede ser para hacer un tallo No sé si han visto esas florecitas que son como Bueno, ramitas que tienen como tallos Esa nos va a servir para eso ¿Vale, chiquillas? Dani Benavides Ajá ¿Para qué son las capturas del video? Voy llegando Las capturas Para que vean lo que van a hacer de ejercicios, chicas Nada más es para ver lo que van a hacer de ejercicios Déjenme, voy a ver Bueno, aquí les dejo la hoja para que vean Mientras les sigo leyendo Bueno, les sigo leyendo mis cosas Y les contesto Días, días ¿Con qué lo estás realizando, mis? Con Facebook y con... Sí, yo sí te escucho En el video igual Nayiber Morales Me encanta Gracias, Isis Gracias por compartir María Aguilar ¿A dónde se mandan las capturas? No, a ninguna Ahorita no me van a mandar las capturas de mi lado Solamente son capturas para... O sea, para que ya sepan Adris Marín Ok, gracias Días, días No escuché Ah, no te escucho, amor Te preguntó que... ¿Con qué lo estás realizando, mis? Con Facebook Habla fuerte Pues estás hablando Con painting Y con pintura acrílica, chicas Adris Marín Quedan mejor con gel Sí No, y aparte Lo que pasa Que la otra hoja Era este... ¿Cómo se dice? Reciclada Era hoja reciclada, chicas Entonces tiene como que... No sé si se han dado cuenta Hasta como que absorbe más, ¿no? La hoja reciclada Y con ira... Hola Hola, Iván María Aguilar Ok, mil gracias No, ¿de qué, chicas? Este... ¿Qué les iba a decir? Yo conmigo, ¿qué les iba a decir? Chicas, acuérdense que mañana no va a haber clases A partir de lunes empezamos Lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Las prácticas se envían solamente los días lunes Por la mañana antes de que sean... ¿Cómo se dice? Las clases, ¿vale? Lupita Cordero, ¿misería todo? Sí, chicas Pues con eso van a tener de basta y sobra Acuérdense que les dije la clase pasada Que estos ejercicios los tienen que hacer diario, chicas Por ejemplo, el otro Ya tienen que llevar martes, miércoles, jueves Ya tienen que llevar tres hojas Del ejercicio que vimos la clase pasada De este ejercicio me tienen que entregar Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes Cuatro hojas de estas En total son siete hojas, chicas, ¿eh? O sea, no crean que nada más es una hoja Y ya nos vamos Karen Gede, ya compartí, mis Sí, chicas, gracias Lupita Cordero, me tengo que retirar, mis Le agradezco muchísimo todo lo que nos enseña Bendecido día Gracias, chicas, igualmente Wendy Matías, qué padre, mis Estamos 140 viendo Sí, chicas, muchas gracias a todos Chicas, mañana empezamos con la clase de Bueno, con lo del curso Que les comenté por el grupo, chicas Las que hayan quedado pendiente de pago Pues le tienen hasta el día de mañana Antes de las cuatro para poder realizarlo Y puedan tomar el curso, ¿vale, chiquillas? Pues prácticamente ya sería todo Si tienen dudas Me pueden mandar mensaje Y pues ya con gusto le respondo Y Bonnie Ramay No puedo, trabajo en la mañana Lupita Cordero Tenemos que entregar ¿Cuántas de la otra y de esta? Una por día, chicas Una otra por día Verónica Hernández Hernández Gracias, mis De nada, chicas Dani 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 Suba en el video Acabo de llegar, please Sí, chicas A ratito lo voy a subir Y la mandamos Y la vamos a mandar foto De las siete hojas individuales Sí Cada foto Cada hoja tiene que llevar su nombre, chicas Y van a poner Este día jueves Día lunes Día martes Porque como ya me di cuenta Que sí son medio trampositas Entonces pues para evitarnos trampas Acuérdense aquí por ejemplo Déjenme voy por un lapicero Para mostrarles cómo Puedes moverme así Como se hace con cuidado Porque ya está muy pronto Ya está muy listo, cositas Ok Les voy a enseñar Cómo tienen que ponerme En su hoja En la parte de aquí Me van a poner Por ejemplo Yo voy a poner mi nombre No, está bueno Con eso Le van a poner a la hoja Su nombre Y van a poner Práctica Uno Día No sé Por ejemplo Fue el martes La primera clase Martes Y así Sucesivamente, chicas ¿Vale? Ahí dice Práctica Uno Día Martes ¿Vale? Y por ejemplo Si la otra Es la práctica La del día No sé Jueves Van a poner Práctica Dos Día Jueves Así Pero acuérdense Que es una hoja Por cada día Chicas Porque esto Desde el principio Se los dije Esto solo lo vamos a lograr Con práctica Entonces Diario Tienen que hacer una hoja Mayara Álvarez Ya compartí Gracias, chicas Analismo Gracias, mis Por sus enseñanzas Y su tiempo No, gracias a ustedes, chicas Por escucharme Como me doli Con hablar Mayara Álvarez Realizar que no escuché Realizar que Ajá Sí, pues Realizar que No escuché Pues es que dije Que realizaran su nombre Y que realizaran las Bueno Lupita Cordero Sí Yo sí De la otra práctica ¿Cuántas? Pues hagan las cuentas Ustedes, chicas Si, por ejemplo Empezamos la clase El martes Y tienen que entregar El lunes ¿Cuántas hojas Tienen que ser? Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo O pónganle el domingo No, porque Para que descansen Ahí les va Martes Miércoles Jueves Viernes Y sábado Son cinco hojas Las que me tienen que entregar De la práctica 1 Hasta aquí Le voy a anotar Para que no se me olvide De Aleri Martínez Mis Yo pensé que era una hoja Voy muy retrasada No, chicas Yo desde un principio Les dije Por eso vean Los videos Completos Chicas A veces hay muchas dudas No ven los videos Y después en la tarde Están preguntando En el grupo Chicas Este ¿Qué colores Dijo la Miss Que tenemos que ocupar? Y ya se los dije Desde la primera clase O chicas Este Dijo la Miss Que O me siguen mandando Las prácticas Cuando ya quedamos Que son los días Lunes Chicas Y yo en clase Pregunto y digo ¿Tienen dudas? No Miss No tenemos dudas Y nadie tiene dudas Están como los niños De la escuela Chicas Cuando les enseñen algo A los niños Y la maestra pregunta ¿Tienen dudas? No hay dudas Y cuando llegan a la casa A hacer la tarea con la mamá Pobre mamá Ahí está pariendo cuates Con los niños